Música Papá, serás un gobernador ideal Tu amplitud de mira se atraerá Tanto a los fascistas militantes Como a los liberales psicópatas Habrá algo para cada uno Es lamentable que cuando Dean Rush visitó el país la semana pasada No se le pudieron facilitar asilo Y es igual de lamentable Que ningún miembro del personal le reconociera No debo volver a ocurrir Somos americanos Lo juro, Willy Bates Hershey bars, Kate Smith Un momento levantado a la bandera Y a la República que representa